El riñón puede fallar en silencio durante años y a partir de según qué edad, a partir de los 60 años, esto es bastante frecuente. Por eso hoy te voy a explicar 7 señales que te ponen sobre aviso de un posible daño en el riñón y las 3 pruebas básicas para confirmarlo. Esto no es para alarmarte, sino que es para actuar a tiempo. Y te explicaré cuándo hay que consultar urgente, qué situaciones imitan un problema de riñón y te pueden confundir y cómo cuidar la tensión, el azúcar y evitar ciertos fármacos de riesgo protegen tus riñones, pero también protegen tu corazón. Pero antes de ver las señales, déjame que te explique rápidamente qué hacen tus riñones, cuál es su función, por qué no solo filtran los desechos. Sí que es verdad que los riñones son como una depuradora que funciona las 24 horas del día. Filtran toda tu sangre múltiples veces al día, estos son litros y litros, pero hacen en realidad mucho más. Por ejemplo, regulan tu presión arterial. Y atención aquí, porque su depresión arterial de repente se vuelve muy alta o es difícil de controlar, tus riñones pueden ser la causa. También controlan el equilibrio de agua y sales en nuestro organismo. Producen la hormona que forman los glóbulos rojos, la eritropoyetina. Y los glóbulos rojos ya sabemos que son los que exportan el oxígeno a todas nuestras células del organismo. Y también activan la vitamina D, que es importante para mantener tus huesos fuertes. Es decir, que los riñones son muy importantes. Pero aquí viene lo peligroso, que los riñones tienen tanta capacidad de reserva que pueden seguir funcionando incluso cuando han perdido más de la mitad de su capacidad. Es más, los riñones pueden perder hasta un 70% de su función sin que haya síntomas claros que notes. Es como el testigo de aceite de un coche que cuando se enciende es posible que el problema ya lleve tiempo allí. Por eso es importante conocer las señales tempranas y la primera es una que seguramente has visto o la has leído, pero no le damos mucha importancia. La señal número uno es la orina espumosa. ¿Has notado alguna vez que tu orina deja espuma y que esta espuma tarda en desaparecer? Pues esto puede ser algo sin importancia, puede ser algo tan simple como la fuerza del chorro de la orina, con el contacto con el inodoro o porque hay jabón o algún producto químico en el inodoro. Pero si esta espuma aparece a menudo, varios días seguidos, pues puede ser una señal temprana de que los filtros del riñón, los llamados glomérulos renales, no están funcionando bien y dejan escapar proteínas. La principal proteína que se escapa es la albúmina y cuando se pierde en exceso se acumula espuma. Es como si el riñón soplace burbujas que antes la retenía. Esto no lo tienes que confirmar a ojo. Lo que hay que hacer es pedir una analítica que se llama relación albúmina-creatinina en orina, que abreviado es UACR y que es una prueba que es sencilla, barata, es fiable y si sale alterada lo que hay que hacer es repetir al cabo de un tiempo para confirmar el diagnóstico. Recuerda que una espuma ocasional no es un diagnóstico, pero si es persistente no lo ignores porque cuanto antes se detecta que hay una lesión en el riñón mejor se puede tratar. La señal número 2 es la orina oscura o color T. ¿Has notado alguna vez que tu orina se vuelve más oscura, como si fuera un té muy cargado o un refresco de cola? A veces puede pasar por algo inocente, que no tiene importancia. Puede ser porque has bebido poca agua y la orina está más concentrada, porque has tomado vitaminas como complejos con riboflamina o hierro. Puede ser que hayas comido remolacha y esto pigmenta la orina, le cambia el color, pero si el color aparece y no hay una causa clara y se mantiene de un a dos días, entonces habrá que comprobarlo. Esto se puede deber a la presencia de sangre microscópica o de pigmentos que los riñones eliminan cuando están irritados o cuando están inflamados. Lo que no has de hacer es intentar adivinarlo por el color, simplemente hay que hacerse un análisis de orina sencillo, puede ser una simple tira reactiva, estas tiras que se ponen orina y te dicen rápidamente lo que hay y si sale positiva el médico te pedirá un análisis de orina normal para confirmar. En la mayoría de casos se debe a causas leves o pasajeras, puede ser por una infección, puede ser por piedrecitas en el riñón, pero en personas mayores de 40 años esto no se debe ignorar. A veces puede ser la primera pista de un problema en el riñón, pero también en la vejiga y a veces puede ser un problema importante. Y si además notas fiebre, dolor en el riñón o sea lumbar o coágulos, pues has de ir al centro médico de inmediato para que lo valoren. Detectar a tiempo esto es importante, es muy importante. La señal número 3. Levantarte varias veces por la noche a orinar. ¿Te pasa que cada noche tienes que levantarte una, dos o más veces para ir al baño? Pues si te pasa esto se le llama médicamente nicturia, aunque muchos le llaman nocturia. Lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas, pero cuando el riñón empieza a debilitarse, lo que ocurre es que pierde parte de su capacidad para concentrar la orina. Y en lugar de guardar el agua y eliminarla durante el día, lo que va haciendo es irla soltando durante la noche. Es como si fuera una esponja que ya no exprime bien el líquido. Pero cuidado, que no todo lo que te despierta por la noche para orinar viene del riñón. Puede tener otras causas y habrá que distinguir cuál es la causa. Puede verse también a una prósata agrandada, en el caso de los hombres, a tomar diuréticos por la tarde y esto puede hacerte orinar por la noche, a una diabetes mal controlada, incluso una apnea del sueño que hace que los riñones trabajen más. Si esta nicturia o nocturia es algo nuevo o va a más o notas cansancio, edema o espuma en la orina, pues besa al médico para que te hagan una analítica, que te pidan la creatinina o el cociente albúmina creatinina que hemos comentado antes para comprobar cómo están tus riñones. Detectarlo a tiempo evita complicaciones y mejora tu descanso. Señal número 4. Hinchazón o edemas. Notas que los tobillos están más marcados, los anillos más apretados o los párpados hinchados al despertar. Pues este líquido en exceso, lo que llamamos edema, puede aparecer cuando el riñón ya no elimina bien el sodio y el agua. El líquido se filtra hacia los tejidos, sobre todo donde la piel es más fina, como por ejemplo alrededor de los ojos o en las zonas que están mucho tiempo hacia abajo, como por ejemplo los tobillos. Es como si el cuerpo se volviera una esponja que ya no puede escurrir el agua. Es la comparación que he hecho antes. Pero no todo edema viene del riñón. Esto también hay que tenerlo en cuenta. También puede verse a una insuficiencia cardíaca o puede verse a varices o puede ser por medicamentos como algunos de los que se utilizan para la presión arterial o incluso los antiinflamatorios. Por eso, si la hinchazón es persistente y aparece junto a falta de aire o notas que ganas peso rápidamente, consulta cuanto antes para que tu médico lo valore. Te pedirán la analítica con la creatinina, la albúmina, el sodio y revisarán tu medicación. Detectarlo pronto pues ayuda a proteger tu riñón y tu corazón. La señal número 5 es el cansancio, la debilidad, incluso la palidez. Notas últimamente que tienes más cansancio incluso aunque duermes bien. Te falta energía o te ves con más palidez. Pues esto podría ser una anemia, pero en este caso causada por el riñón. Los riñones, ya hemos dicho antes, que no filtran simplemente la sangre. Además, una de sus funciones es producir una hormona que se llama litropoyetina, que es la que envía un mensaje a la médula ósea y le dice, oye, fabrica más glóbulos rojos. Cuando el riñón se debilita, este estímulo se reduce y el cuerpo produce menos sangre. Y si hay menos glóbulos rojos, pues costará más que llegue el oxígeno a las células. Es como si el motor del cuerpo funcionara con menos combustible. Te vas moviendo, pero sin fuerza. Esto no es la típica anemia por falta de hierro, aunque muchas veces se pueden combinar la anemia por la causa renal de falta de litropoyetina con la de falta de hierro. Si sientes cansancio persistente, pues lo que hay que hacer es pedir una analítica que mide la hemoglobina, la creatinina y la ferritina y así se puede saber si la causa está en los riñones, está en otra parte o está en varios lugares, que también puede ser. Detectar esta anemia renal a tiempo, pues mejorará tu energía, la memoria y también el corazón. La señal número 6 es el picor generalizado, el prurito por todo el cuerpo. Te pica la piel sin tener un sarbullido y sobre todo por la noche después de la ducha. Pues este picor, si es persistente y no hay marcas visibles, podría tener un origen en los riñones. Cuando los riñones se debilitan, cambian los niveles de fósforo, de calcio y de algunas otras sustancias que circulan por la sangre. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto altera la forma en que los nervios de la piel transmiten las señales y el cuerpo lo traduce como picor, como prurito. ¿Dónde suele sentirse más? Pues sobre todo en la espalda, en brazos, en piernas y a menudo no mejora ni con cremas ni con antihistamínicos, que es lo que se suele dar. Y a veces es tan molesto que interrumpe el sueño y genera irritabilidad en la persona. Pues si te pasa esto, como es lógico, no lo ignores. Si el picor es continuo, es inexplicable, pues se lo preguntas a tu médico, consultas, te pueden pedir la creatinina, el fósforo, el calcio, la PTH, que es otra hormona relacionada para revisar también tu función renal y mientras tanto mantener la piel bien hidratada y evita el agua muy caliente o los jabones que sean muy fuertes. Detectarlo a tiempo, una vez más, permite ajustar el tratamiento y mejorar tu descanso. Señal número 7. Cambios en las uñas o en la piel. A veces los riñones hablan a través de las uñas. En fases avanzadas de enfermedad renal pueden aparecer las llamadas uñas mitad y mitad, que esto significa que la parte superior de la uña es blanca y la inferior es rosada o incluso marrón. Esto es un signo clásico que se llama uñas de linsae y aparecen porque cambian los pigmentos y la circulación en la base de la uña. Esto ni duele ni desaparece con cremas y suelen mejorar cuando se va estabilizando la función renal. También se puede afectar la piel, como he dicho, y notarse palidez o una piel más amarillenta o más apagada y una sensación de sequedad persistente que no mejora con cremas. Te pones cremas pero sigues igual. Aquí hay que tener claro que esto no duele, pero son pistas de que el cuerpo está acumulando sustancias que el riñón ya no filtra bien. Por supuesto, estos cambios no siempre significan que el problema lo tengas en el riñón. Algunos de estos problemas pueden aparecer también con la anemia en general, con el hígado graso o con alteraciones hormonales. Pero si a estos cambios que he comentado se suman picor, hinchazón o cansancio, pues conviene pedir una analítica como las que he comentado antes de caratinina, fósforo, calcio, hemoglobina, lo que el médico además considere conveniente porque, como estoy repitiendo, detectarlo pronto permite actuar antes de que el daño vaya avanzando. Y además rápidamente te explico que hay cuatro señales más que aparecen cuando el problema de la debilidad en el riñón o de daño en el riñón ya está más avanzado. La primera es el sabor metálico en la boca. Es como si estuvieras chupando una moneda constantemente y esto ocurre porque se va acumulando una sustancia que se llama urea. En segundo lugar, la pérdida de apetito persistente. ¿Por qué pasa esto? Porque las toxinas acumuladas provocan náuseas y un rechazo a la comida. En tercer lugar, moratones con más facilidad. Te salen moratones por cualquier golpe pequeño porque lo que pasa es que los riñones afectan a la función de las plaquetas y estas funcionarán peor y habrá también fragilidad en los capilares y por eso pasa esto. Después tenemos el síndrome de las piernas inquietas, que es una necesidad irresistible de mover las piernas que no te deja descansar, sobre todo por la noche. Esto es frecuente en insuficiencia renal avanzada o en personas que están en diálisis y se suele asociar a que hay una carencia de hierro. Si tienes estas cuatro últimas señales, el problema renal puede estar ya en fases avanzadas, o sea que ten en cuenta esto. Pero precisamente por eso es muy importante detectar las primeras señales que te he comentado, que te he explicado, porque si notas algunas de estas señales, como he dicho, la espuma de la orina persistente, una orina más oscura o muy oscura, el levantarte a orinar muchas veces por la noche, la hinchazón, el cansancio, el picoro o los cambios en la piel o las uñas que he descrito, pues no te alarmes pero tampoco lo ignores. El daño renal se puede frenar o se puede incluso en algunas ocasiones detener si se detecta a tiempo. Ahora viene algo importante y es ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con esta información? Pues si tienes síntomas como los que he explicado, algunos de ellos, lo mejor que puedes hacer es comentarlo a tu médico y te puede pedir tres pruebas básicas entre otras. Primero la creatinina para calcular después el filtrado glomerular que se llama EGFR. En segundo lugar la relación albúmina creatinina que abreviado es UACR, es una muestra de orina por la mañana pues te lo pueden calcular y en tercer lugar te pueden pedir una analítica de orina general. Esto entre otras cosas porque son pruebas sencillas, son económicas y nos dan bastante información. Aparte de esto ¿qué hacer? Pues es muy importante cuidar los hábitos. Por ejemplo el mantener en primer lugar la presión arterial controlada. En segundo lugar el cuidar el azúcar en la sangre. Estos son dos factores muy importantes para cuidar el riñón. En tercer lugar evitar los antiinflamatorios frecuentes como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, sabro, salvo que haya una indicación médica clara y con control. También ayuda mucho por supuesto dejar de fumar, estar bien hidratados y mantener un peso estable. Los riñones trabajan en silencio pero agradecen cada gesto que haces por ellos. Cuídalos hoy y ellos te cuidarán el resto de tu vida. Y ahora cuéntame cuáles de estas siete señales has tenido tú. ¿Te hicieron algún análisis para valorar el riñón? ¿Tuviste que pedirlos? Dímelo en los comentarios porque esto me ayuda a entender qué temas son más importantes y para profundizar más. Y si el vídeo te ha ayudado compártelo con alguien que lo pueda necesitar porque a veces tu mensaje a alguien cercano puede hacerle mucho bien. Y si te has quedado con dudas sobre mitos comunes sobre el riñón como por ejemplo si la creatina que venden en forma de polvo y suplemento en los gimnasios si esto daña los riñones o cuánto ibuprofeno es seguro o si las dietas altas en proteínas son peligrosas y otras dudas lo publicaré en un segundo vídeo donde responderé a estas preguntas que se hacen con más frecuencia y te lo dejaré aquí al lado mientras pondré otro y recuerda que este vídeo tiene un fin solo informativo y educativo que no sustituye en ningún caso la consulta directa con tu médico o con un profesional de la salud. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.